Música Como pasajero, recordamos que mientras el aviso de cinturones esté encendido, debes permanecer sentado y no se permite el uso de los baños. Para partir, necesitamos que abroches tu cinturón de seguridad, coloques el cinturón, inserta la punta metálica en la hebilla y ala de la correa para ajustarlo. Para desabrocharlo, levanta la parte superior de la hebilla y separa una máscara y hálala hacia ti. Para activar el flujo de oxígeno, coloca la máscara sobre tu nariz y boca, ajusta la banda elástica alrededor de tu cabeza y respira normalmente. Si viajas con alguien que requiere asistencia, ponte tu máscara primero para después ayudar a otros. Estamos en modo tenebroso. No te ves pa. Pero al fin salimos. Adiós, aeropuerto, bye-bye, bye-bye. Está en modo oscuro, modo noche. Señor de la noche. Se lo pongo detrás. ¿Vamos a llegar a la cabecera? No, falta. No, no, no. Ya vemos para dónde el puentario. No, no, no. No, no, no. Ni idea. Ay, no tiene una turbina. Este avión que no tiene una turbina. No, no, es que es... Estamos en el área de mantenimiento. 3.30. Sin turbina. Es que, en política, hay escasez de turbinas. Entonces, hay veces que prefieren quitarle una turbina a un avión y pasarse al otro. Y no tenerlo para todo. ¿Sabes? No, por cada año. Ah, que aquí la turbina, ¿no? Sí. Ya estamos. No, 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 no. ¿No te gusta el avión? No se ve. No. No. Quisieron parar. Creo que sí, allá viene uno, pero no sé si es Montserrat. Pero por la cámara no se ve. Ahora sí, me dio. Sí. Surmio. Yo siempre cuando te hago esta parte de piano, te quedo... Surmio el niño. Sí. Es como una canción. La juju ya. Los motores. Claro, que no queda el viaje. Y el aroma nada. Dami no monto. Cabecera 32R. C-32R. No. Al arruñe. Y yo, al arruñe ya... Que este boirón vaya a despegar. Ja, 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 ja. De la mañana esa, le llevé 4 horas de vuelo a... Mi ja, mi ja, me sacaron 4 minutos. ¿Cuánto? 3 horas y meses. Creo. ¿Ya vamos a llorar? Ja, ja. No hemos despegado, ya hemos de llegar, ya llegamos. Así fue ayer, la recogimos de las terapias, se cambiaron, se montaron en el carro, arrancamos. ¿Ya llegamos? Hemos recorrido una cuadra, ¿ya llegamos? No, no soy ningún avión. Se metió un perrito. Se metió un perrito. La pista. Primero no lo ves. Ya dieron otro exceso. Despegue. No hayan pagado. No hayan pagado. No se ven ni miércoles. Bueno, estamos entrando la pista. Ven, esta es la cabecera. Está moscada. Y este me va a acelerar y salirá todo el motivo. No creo que frene porque ya va rapidito. No creo que sí va a frenar. Estamos con el señor de la noche. Ya vamos media pista en la mesa. Ya estamos en pista papá. Ya vamos a entrar. Ay, me quedo miedo. Oh, puede que nos estén cambiando de cabecera. Si nos cambien de cabecera nos tenemos que volver. Si miren, esta la pista. No veo luces al fondo de aterrizaje. No, 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 no. No sé, vamos a tanquear. Vamos a la estación de gasolina. Vamos a la estación de gasolina. Vamos a la estación de gasolina. Y al parecer por el exceso de tráfico no nos dejaron despegar. Y el avión se consumió demasiado combustible. Entonces nos hicieron cambiar de cabecera, pero antes tenemos que parar a tanquear. Entonces vamos a tanquear primero el avión. Quien sabe si nos dejen adentro, lo cual no creo por seguridad. Pero, who knows. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si, ¡eh! Se ve en la Edmos. Ya vamos a bajar. Eso está viendo casi. Boris, ahí están teniendo el avión. ¿Bueno? Es la una de la mañana No ha pasado nada Es mejor volar con combustible Querido pasajero, la carga de combustible ha sido finalizada Puedes ahora abrochar tu cinturón de secundaria Muchas gracias ¡Ahora, mi mamá! Ya con combustible Dos horas y diez minutos, son las dos de la mañana Hemos salido a las dos y dos horas en el avión Sí, dos horas no están lanzando la justicia Ah, les está frenando Listote en 1507, listo para despegar Despegue, es coincidido R 24 horas de inicio ¿Ok? D ¡Suscríbete! 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 ¡Va a toda mierda, marica! ¡A los 400 km que no estás malo dejece! ¡Ah, mira! ¡Acá está la velocidad! ¡Sí! ¡A los 300 km! 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 ¡Espera! ¡No sé, quedó en cero! ¡Preocupante! ¡Bajamos! ¡De los 1600 a los 1500 km! ¡Listo! Por fin, el siguiente video va a ser el Santo Amigo. Tenemos que serían las 4 y 10 de Colombia, las 5 de allá. Va a ser de allá. Va a cambiar batería porque no tiene batería. Estamos en Pueblo Paseo. No sé por qué se ve como rosado, tendría que verlo en el video. Está más como cafecito, pero no sé, la cámara lo capta como rosado, está interesante. Ya pasaron una carita de comidas. Papas pidieron... no, la necesitan. Vaso con hielo, vaso solo. Yo pedí una Pepsi. Todo costó 6 dólares. Sí. Y mis papás trajeron... El Blue Light. No es mentira ese Johnny Walker Roll. Ya comienzo el viaje. Listo. Vamos. 15 minutos de vuelo. Bueno, ya está la familia, pero no se ven. Y en fin. Bueno. Soy el señor. El señor de la noche. De acuerdo. Ah, es que van a meterse ahora la vaina esta. Vamos a cerrar un poquito. Ya. Esto es agua. Se pita. Un poquito más importante. Me quise. Eh. Si nada. Allí. Bueno. Si andan compras alcohol. Bueno. Solamente pueden consumirlo que si compran alcohol. El resto no se dejo. Bueno. Vamos. 30 minutos de vuelo. Ya son las 4 de la mañana. Y 10 minutos. Es decir, son las 5 y 10. ¿Es verdad? 5 y 10. 5 y 10. 5 y 10. 5 y 10. 5, 5 y 10. Y ya estamos en... Como ya los minutos. En la aproximación final. En final. Es que van a becerar en Mhm. Esta iba sería más. Sería. La la надо sería. Esta ya no la cierta sin acción ya. Esta lucha sin acción ya la la. Pero ya. Claro. Vamos a uh uh. Vamos a starvecer a esta vez. Ya. Escolar a esta muyála. Está muy al Ishig茶 me siento nada. Ya está. desde salir del aeropuerto Andorrao y ya el vuelo, que el vuelo si es linea recta la verdad es que acá se pierde el agua volamos y salimos por la guarida y llegamos a la pica y ya vamos a atardecer estamos, miren la pista y suavecito cual mantequilla casa bienvenidos a la ciudad de Santo Domingo nuestro hogar esperamos que hayan disfrutado el vuelo Por razones de seguridad, debes permanecer sentado hasta que nuestro avión se detenga por completo en su posición final, y el aviso de sus coronas es sentado, no olvides tus pertinentes. Ya, ya estoy actualizado ahora, 5 y cuarto de la mañana. No se ve nada porque está en baño. Pero ya llegamos. Este video se puede hacer que es día 1 y 2. Bueno, ya veremos. Tocas ir por las cosas, creo que tenemos transporte afuera, maletas, reunimos con los 9 integrantes de este vuelo que vamos a ir al hotel. Y todavía nos queda una hora y media, dos horas de recorrida. No estamos bajando. Mi papá. No, no estamos bajando. Ah, pues eso sí. ¿Te espera? No. 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 No, no. 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 al líder grupo primero es la migración y después y el resto ya pasamos migración listo 29 esa es mi maleta la que está allá miren déjenme acá bienvenido a casa jajajajaja buenos días bienvenidos a casa señores gracias gracias ahí se me cayó ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está lleganos mire esta belleza ahí está ah ahí está ah 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 ¿Listo? 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 ¿Cogieron por donde cogieron? ¿Por donde cogieron? ¿Para allá? ¿Listo? Yo ya ahorita ya no voy Ay mira Pueden un showroom Ok Un club aquí Bueno Iba a hacer el El video del De la vioportiva y me senté en esta silla que es el modículo Bueno Ya llegamos, ya hicimos aquí el check in Están allá todos Entonces estoy aquí chilling out Entonces bueno Yo quería hablar peor de la aerolínea Muchas cosas Yo sé que No siempre Siempre todo se define por la primera experiencia Siempre hay aerolíneas en las que a uno le va muy bien A otros muy mal así como con la vida O sea así como el internet Cosas así Pero a mi la experiencia que me fue con Arayet Fue mala, 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 mala Siento que Siento que Siento que no quiero volver a tener una experiencia con ellos No quiero Volver A A A tomar un vuelo con ellos Si A menos de que me convencen es lo contrario Pero Es que fue muy mala O sea primero Vamos a comenzar desde el comienzo El vuelo era a las ocho y cuarenta de la mañana Ayer Primero de noviembre Y Eh De repente nos llegó un mensaje diciendo de que no Que Se canceló el vuelo Que se corrió Eh Para el día siguiente No se sabe la fecha Bla, 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 bla No nos dieron el porqué Si no nos funcionaba Que teníamos que llamar Eh Y ya Ya No nos dieron respuesta Nosotros hablamos con ellos No Nos dijeron que ya Era Parte de nosotros Ya voy Jejeje Que teníamos que ver nosotros Que íbamos a hacer Todo Entonces Pues Ahí Mal Bueno Uno Eh Ya después nos dijeron bueno Tienen que venir A tal hora Al aeropuerto Eh No nos lo corrieron Eh Ya para el 2 Si 2 de noviembre Teníamos que estar No Que Para el primer Para el primer de noviembre Teníamos que llegar a las 7 8 de la noche Perdón A las 9 de la noche Al aeropuerto Para recoger Para Para Hacer el check in Para una posible salida A las 12 de la medianoche Es decir Ya para el 2 Eh Llegamos Está cerrado El counter 7 de la noche Llegamos a las 7 A las 8 No Como a las 8 Llegamos Está cerrado Pues bueno esperemos Llegaron todos los pasajeros Los que habían Pues tenían el vuelo Lo mismo Hay unos que no les llegó el correo Llegaron a las 12 A las 2 4 de la madrugada De la madrugada Para hacer el Para hacer el Como se llama esto El check in Y Uy gracias mozota Miren esto Ya me lo tomo Ya me lo tomo Y eh Es que esta silla se va para atrás Por eso casi me desculó Y eh Entonces Les dijeron que no iban a hacer nada Que tenían que esperar Eh Se pusieron a pelear Obviamente por Norma Eh La reunión al final les respondió Les mandó a un hotel Y los dejó pues unas horitas mas Si Pues en un hotel Pues para que descansaran Y puedan volver en la noche Eh Ya después Fue todo el video que ustedes ven Que nosotros llegamos Hacemos el check in Dejamos las maletas Eh Entregamos Eh Yo no me acordaba de los desodorantes Perdí un desodorante Y un eh Espray Eh De talco desodorante para pie Que mas da Y eh En fin Nos hicieron abordar A las A las once y Como a las once once y diez Once y cuartos Nos hicieron abordar Pero entonces El abordaje No fue como las otras aeronías Que yo he tenido experiencia Que he tenido pues Con otras aeronías Con todas Viva Viva Air Viva Colombia Eh Avianca Air Canada Eh La Eh La TAM Todas esas son como bueno Vamos a hacer lo siguiente Es primero Vamos a Eh Darle ingreso A la gente de edad Y a la gente eh Que tiene menores de edad Para que entren primero Después obviamente a los de primera clase Y después entran Empiezan a entrar De los de atrás Para adelante Ellos hicieron no Obviamente primero los de edad Los que tienen pues mayores de edad Y niños menores de dos años Y después dijeron Bueno van a entrar los de la fila Uno a la diez A la once Creo que fue uno a uno a la diez Uno a la once En fin Y después dijeron bueno Y ahora el turno es para Del resto que son los de la fila doce A la treinta y dos Que era el resto del avión Entonces fue un despelo de la entrada Todos entrando listo Pues bueno Mientras ponían la ambulancia Se fue más demorado Y ya cuando se hizo la entrada Ya cuando fuimos a arrancar Ya se cerró la puerta A las dos y diez Se cerró la puerta O a las cero cero y diez De la madrugada Se cerró la puerta del avión Empezamos a carretear Como a las y... Veinte más o menos Estamos en la cabecera Y nos quedamos esperando No en la cabecera Ya en la pista Sino antes de entrar Si como en el punto de espera Para los que son pilotos O los que no saben Antes de entrar a la pista No entramos a la pista Si no estábamos En el punto de espera Antes de entrar Y... Y nos quedamos ahí Y espere Y espere Y espere Yo ya por las ventanas No venía ningún avión Y nada Como veinte, treinta minutos después Ya el avión se mete a la pista Pero no coge vuelo No coge potencia Nada Entonces, ay, ¿ahora qué pasó? Y nos devuelven A tanquear el avión Y nos dice el piloto Que por qué Eh... Que por qué Qué fue Eh... Que por qué Las normas del dorado Eh... Y por la obra No dejan que... Eh... El uso de las dos pistas Eh... Por todos los vecinos Por toda la gente Que iba al lado del aeropuerto Pues para que no los Moleste el ruido Y toda la cosa Se tuvieron que devolver Pero no tenían combustible Ya... O sea, ya... Por lo que nos hicieron esperar Y por algún... Me imagino yo Algún cálculo mal Que hizo el piloto El copiloto Sí... O... Alguien del grupo De... Sí... Pues... No hicieron el... No hicieron el cálculo Bien de combustible Entonces ya no había suficiente combustible Como para volar Y si había alguna emergencia Para aterrizar en algún otro aeropuerto Tocó que nos devolviéramos Parar el avión Y tanquearlo Ya cuando estamos listos otra vez A las dos de la madrugada O sea, ya dos horas después Nos hicieron salir Llegamos Y ya salimos Ya despegó el avión Como a las dos, dos y cinco Y... Pues normal Sí, ya... Pum... Eso sí fue Como rapidito Llegamos en dos horas Dos horas y diez minutos A... Aquí pues Al aeropuerto Eh... Pero qué pasó Entre el vuelo Todos los aviones ponen Obviamente Tú tienes lucecita Tú tienes tu aire Y todo Pero el aire que tenía este No tenía Ya... Eh... El avión no tenía El aire... El aire... El... El aire no tenía potencia Y si salía Salía caliente Entonces Fueron dos horas Y diez Que se sintieron Como tres, cuatro horas Con calor Sude y sude Entonces No fue una buena experiencia Sí... Ya llegamos Eh... Fue el desembarco Nos montaron busecitos Llegamos todo Y la migración Así papá De una La entrega de maletas Así... De una Entonces fue buenísimo Y pues después Después ponemos un bus Fue como hora y... Un poco menos de hora y media Como hora y diez minutos Del aeropuerto Aquí el hotel Y llegamos Pero pues esa fue una experiencia Muy mala con... Con Arayet Obviamente pues Puede que una segunda vez Una tercera vez Sea mejor Pero fue tan mala la experiencia Que uno... Uno no quiere como volver ¿Sí? Y como es una aerolínea O pues la que nosotros cogimos Fue low cost Entonces Las sillas no están tan cómodas No había internet No había... No había ninguna manera Como de distraerse A menos de que uno Trajera algo Entonces yo les recomiendo Si se van a coger a Arayet Si siempre coger a Arayet Traigan un libro Eh... Jueguitos así de mesa Algo para que se entretengan Pero... Fue tenaz Entonces Yo por un momento No volvería a coger a Arayet Entonces nada Vamos a seguir Esa fue mi... Experiencia Nuestra experiencia Nueve... Nueve personas Tuvimos la misma experiencia O sea no fui solo yo Sino nueve personas De mi grupo Más los ciento cincuenta Y cuantos pasajeros? Bueno Los que había Los que había Entonces... Eh... Treinta y dos por seis Eh... Bueno... Ah... Digamos que ciento ochenta Ciento ochenta por el fin Fue un despelote Entonces... Esa fue mi experiencia Vamos a seguir Entonces me voy a comer esto rápido Y seguimos Chao Chau 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 Gracias por ver el video.